Hay luto en Cuba, acaba de darse a conocer una información, además están publicando imágenes, fotografías de una mujer, no sólo famosa y excelente en lo suyo, sino bellísima. Y luego, a los apenas 98 años, todo lo que le faltaba por enseñar danza, no sólo en Cuba, en todo el mundo, cómo se fue a morir a los 98. Belleza hasta el final. Alicia Alonso, sin duda. Y que tenía un título de primadona bailarín. Pero además lo tenía en varios países. Sí. Que eso es lo... Y que se regresó a Cuba, eso es todavía lo más valioso. Claro. Que fiel a la causa, a su gente. No atendió el llamado de Hollywood, en donde la requerían. No, la requerían en España, la requerían en Estados Unidos, la requerían en Inglaterra. Rusia. Que es un valete, el de Inglaterra, que paga muy bien porque el más prestigiado parece que es el ruso. Pero les dijo, no, Nones, yo soy cubana. Sobrepasándose a sí misma. Pasó el tiempo, compartió su talento, perdió la vista y aún así, más de 90 años y ella seguía dando clases. Y de los grupos más nutridos y reconocidos en todo el mundo, surgían de ella. Esas imágenes que ahora están recuperando de cuando en esplendor máximo de su belleza, Lucía, hace que caigas rendido. Y que fíjate, ella comienza su carrera, bueno, su preparación a los nueve años de edad. O sea, toda su vida estuvo bailando, pero cuando cumple los 19, le descubren un problema en uno de sus ojos. Casi, casi pierde la vista de uno de sus ojos. Y aún así, ella sigue moviéndose en este mundo de la danza. Claro, ya con otro tipo de apoyos, en donde le ponían una luz especial para que reconociera a qué punto tenía que llegar. O que además, todos los que la acompañaban en la coreografía, tenían que tener lugares precisos para que ella también no tuviera problema en su desempeño. Y aún así, con ese impedimento o con esa limitación, continuó su carrera. Pues Cuba está consternada por la muerte de esta leyenda de la danza cubana, Alicia Alonso. Alicia, nacida en la caridad del cobre, descubrió que la danza le daba alas. La anécdota que contaban de esta bailarina cubana, la más reconocida del mundo, fallecida ayer, como dice Tomás, a los 98 años, cuando evocaba su prematuro interés por el arte que la convirtió en leyenda, era también una revolucionaria. Ese es el mejor sentido de la revolución, no con armas ni con nada, revolucionando su ambiente para mejorarlo. ¿Arte? Claro que tienen alas estas personas del ballet y el ballet no es aquí entre nosotros tan popular como en países civilizados, pero es una maravilla, es una conjunción de todo, de la danza, de la música, del teatro, porque pues hacen, tienen una historia que contar y la cuentan en el escenario, la coreografía, en fin, es arte supremo. Una vez me nació una curiosidad y pregunté a quienes estaban dentro de este maravilloso arte, ¿por qué los hombres no bailan de puntitas? La convención, pero no sé. No, yo sé que viene del teatro ruso que bailaban con tacones, los principios del ballet lo hacían con zapatos con tacones, y entonces alguien lo siguió haciendo sin los zapatos y luego ya se quedó que las mujeres lo hicieran de puntitas. Fíjate que yo no sé, para bailar de puntitas pues tienes que usar la zapatilla esta especial, que además les deforma muchísimo el pie, pero yo, así pensándolo, es porque ellos también durante las coreografías cargan a las bailarinas y tal vez no les daría un soporte firme al hacer ese tipo de pasos en donde tienen que ser ellos los que le eleven a su acompañante. Pero hay solos. No, no, bueno, hay solos sí. Pero lo que hace el hombre en el ballet son los saltos, saltos increíbles, acrobáticos, así, que no cualquiera puede hacerlo ni remotamente, ¿no? Entonces, así se complementan. Y, claro, la mujer tiene que dar esa imagen de que es tenue, que es delicada. Eteria. Eteria. Y eso se logra con el baile de puntas. Entonces es estética. Sí. No, no, viene de una tradición antigua, de conservar la figura. Es una figura, es una figura la que dan. Hay que pensar que esas mujeres, algunas, hasta el arco del pie les miden. Porque el arco del pie debe de ser preciso. Y de ahí para arriba, todo su cuerpo.